Y el primero como para él, yo lo digo ya, para él y viene la idea que es independiente. ¿Quién? ¿Sabes o no? ¿Los chichan? No, no podemos ver. ¡Eh! Los chichos son los que son. ¿Los chichan? ¿Los chichan? ¿Los chichan? ¿Los chichan? ¿Los chichan? ¿Los chichan? Si no, no podemos ver. Venga. ¿Los chichan? ¿Ya? ¿Ya? Una, dos, tres. ¡Dos, hasta de atrás! ¡Dos, hasta de atrás! ¿Los chichan? ¿Los chichan? ¿Los chichan? ¡Venga! ¡Ya! 1, 2, 3 1, 2, 3